¡Suscríbete al canal! Mi amor, tú no me ves la elegancia que yo la traigo acá a mi local, con tanto esfuerzo. Sí, mi amor. Mire, ve. Oiga, ¿usted cómo trata a sus empleados? Ay, mis empleados, tanto los quiero bastante. ¿Sabes por qué? Porque alrededor, todos ellos como que a veces se me... Todos me esperan aquí cuando yo llego, están alegrísimos. Llega el patrón, pues. Mira. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que es eso? Cajas. ¿Cajas navideñas? Son, ¿cómo que se llama? Son cajas navideñas para todos mis empleados, trabajadores. Ahí, ahí, ¿cómo está? Yo tengo un pavo, una gallina, 10 libras de arroz, 100 atúos. Ay, qué buen corazón tiene, en serio. No, es que la verdad es que yo todos ellos los trato bien. Quiero una cosa, espere, disculpe, le interrumpa, ¿no? Dígame. ¿Usted es casado? No, ya se paró ese, uff, cerrado, uh, sí, mi amor, ya, ya no la queríamos. Ya realmente ni amor sentía así. Yo ya me imagino ya viéndole aquí, ya cobrando, ahí ya traen esa caja, ahí ya reciendo todo. Yo no veo ninguna caja. Está ya dando órdenes y todo eso, princesa. Yo ya me la imagino aquí, ya, dando esas órdenes a mí. ¿Y dónde está la caja? Es la pregunta, es mi breve, ¿no? Está ahí, mi amor, está ahí, está ahí, no se preocupe, está allá. ¿Tiene una caja? Sí, tranquilo, no se preocupe, ya me imagino que está ahí. Ya se me entiende, tranquila, sí. Aquí, yo jamás me gusta la mentira, ¿me entiendes? En serio, ¿sabes? Solamente me gusta hablar de la verdad, me gusta decirle todo lo que realmente yo siento, ¿me entiendes? Espero que se sienta agradable. Hola, mi amor. Hola. ¿Puedo sentar, creo? Sí, sí, se sienta agradable, mi amor. ¿Y ella? Ah, es que le estoy, ella es la chica que te hablé, que vamos a... ¿Es porque estás tartamudeando, te siento nerviosa, qué te ocurre? No, nada, nada, lo que pasa es que ella es la que vamos a poner en caja para que cobre. Tú sabes que tú me dijiste que fuéramos a buscar a una chica. ¿Qué te pasa? Ah, le presento, es la madre de mis hijos, por si acaso, la madre de mis hijos. La madre es un hijo y también tu esposa, que no se te olvide. ¿Ah, sí? Sí, también la es torta. Pero, oye, él a mí me dijo que se estaba separando de usted. ¿Tú? Escúchame, es que tú entendiste mal. Yo me separé así, desde que salí de mi casa con ella y con mis hijos. Por eso ya me vine acá al trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí. A mí no me estaba diciendo eso, así que no. ¿Qué te le estabas diciendo entonces a esta muchachita? Porque bien jovencita se ve. Sí, mi amor, lo que pasa es que igual le estaba enseñando lo que es la caja. No te preocupes ya, pues. ¿Sí me entiendes, ah? No te preocupes, mi amor. Oye, y te quiero hacer una pregunta y disculpa que sea así como que tan directa, pero aquí el señor, mi esposo, tiene un pequeño problema. En la cada mujer que conoce por allí, le anda diciendo es que ella te amo. ¿Por si acaso no te lo ha dicho a ti? Sí, sí me lo dijo. Ah, sí. Es que, o sea, ni siquiera me asombro porque ya es algo normal en ti. Hasta me dijo que yo iba a ser la dueña de este negocio. Así me lo dijo, oiga. Que ella me imaginaba en la caja cobrando, que todo esto iba a ser mío. Ay, no, 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 disculpa, disculpa que me ría en tu cara, pero mira, todo lo de este negocio me ha costado a mí. Todo está a mi nombre. Este solamente es el que me ayude como que a hacer las casitas porque yo soy muy ocupada en la casa con los niños, tus hijos. Ya. Y bueno, yo lo tengo ahí de esposo, pero, bueno, yo creo que tú ya te me vas yendo, no te necesito en ese momento. Y esa señorita también retírese. La dueña de este lugar soy yo. Ya me voy a ir. Y discúlpame por el mal rato que este tiso pasa, pero ya, costumbre de él. A todas las mujeres le dicen lo mismo. Yo ya estoy cansada de ti, como siquiera tanto. Así que retírate, por favor, que voy a continuar con las cuentas de mi negocio. Retírense, por favor. No, 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 que mi amor, retírate, por favor. Se cansada de este hombre siempre es la misma tontería que se cree. Me ha costado tanto ese trabajo, me ha costado tanto ese negocio. Para que quiera venir así a arrebatármelo y con mujeres sabiendo. Hola, mi amor. Estoy súper molesta. ¿Qué necesitas ahora? ¿Usted puede ayudar, mi amor? ¿Cómo está? Aquí haciendo cuentas de cosas que tengo que pagar. Y ya, 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 ya lo chispeaste. Ah, sí, ya lo chispeé. ¿Y tú? ¿Segura? Sí, ya lo chispeé, pero ya dije que estoy en un mal momento. Ahora sí, como que estresada. Estoy sacando cuentas, las cosas no me cuadran, no sé. Ya, pero no cuadre esto que de sacar de cuentas, pero diga, ya le puso todo, ya. Ya tiene todo el nombre, todo el nombre. No, siempre estuvo mi nombre. Ese es un tipo que lo he tenido ahí para, para, tú sabes, los ratitos. Pero ya, pues ya chispeé. Este hombre ya como me rinde. Pero ya chispeé, ya chispeé. Ya lo chispeé ahorita y de hecho lo encontré aquí con otra mujer más y ya estoy cansada de la misma situación. Pero bueno, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Qué vienes a hacer ahorita acá? Y para ver si me estás diciendo que un día lo va a chispear, que otro día lo va a chispear. Yo te he dicho a ti que a ti solamente te ocupa cuando necesitas. ¿Qué andas tú también? Pero, pero no me necesitas ahorita. Oye, yo quiero que tú tengas clara la situación y toda la película. El negocio es mío. Todo lo que tú ves acá, la casa, los carros, todo es mío. Y claro, que lo tuyo también es mío. ¿Cómo? Pero lo mío nunca va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque así son las cosas conmigo. Yo soy una mujer que no se va a volver, no va a dejar que ningún hombre le va a la cara, jamás. Pero mi amor, ¿qué? Pues entonces, ¿cómo? Pues acá me tocando mucho que la gente se va a dar cuenta. Pero yo, pues ya me chispear de alto. ¿Qué me toco? No, 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 no. Me estoy tocando mucho. Hablamos como que hablamos de negocios y las cuentas y eso. A ver, ¿qué más quieres? No sé, pues un poquito de cariño o algo. No, 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 ya retírate que necesito sacar las cuentas de esto, cuadrar todo. Hay que entregar esas canastas a los empleados. Mi amor, escúchame, escúchame. Por favor, retírate. Mi amor, escúchame, tengo el número de teléfono nuevo para que me escriban a los otros. Yo te llamo y no me llames, ¿ok? Ya, listo, pero llamo. Yo te llamo. Pero la verdad, me vas a llamar, chau. Sí, sí, chau. Va, ya te quiero reír. Estoy cansada de los hombres, una porquería, mentirosos, infieles. Siempre lo mismo, estoy harta. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, solamente me quieren sacar plata. Bueno, mujeres, aprendan. Si ven como tengo a dos hombres, hay bien pendejos por mí. Eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que dejar que nos vean la cara. Así que aprendan el consejito, chau. ¿Y de verdad estás soltero? Hace rato ya terminé esa relación. ¿Y por qué se separó? ¿Por qué? Ay, esa mujer me quería mandar a mí. A papá me quería mandar. No, y también eso, era demasiado tóxica. Me quería celar con todas las chicas que venían aquí alrededor. Yo no soportaba eso, a papá. Pero seguro usted dio algún motivo para que ella actuar así, con celos y eso. No, mire, mire, mire. Yo le he faltado respeto a usted, ¿no, Sio? No. Entonces, yo tengo aquí mi humilde local, para que usted pase bien, bonito. Y usted, yo quiero que traje... ¿Usted quiere trabajar aquí, no? No, 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 no me hace falta trabajar. Ay, usted va a ser la dueña usted aquí de todo esto. Yo quiero ser más bien la dueña de esto, de todo esto. Usted no ha dicho nada. Usted va a ser la dueña de todo esto aquí, absolutamente de todo y de mi corazón. ¿De verdad? Claro. Sí, gracias. Yo ya no tengo nada. Sí. No tengo a nadie. Entonces, así estamos bien. Porque yo también estoy soltera. Sí, pero por el día. Ya está como ya siento que la estoy amando hoy día, ¿sabes? ¿Cuál? ¿En serio? Sí, es verdad. Ya me imagino todo eso. Siento que hasta la amo hoy día. Que va a ser la dueña de todo esto. Wow.